Tras la vuelta del personal que estaba licenciado por la pandemia a las oficinas, se amplía la franja horaria de atención para realizar DNI y pasaportes. Hemos dispuesto un cronograma de atención al público en lo que es la categoría de identificación de personas, tanto DNI como pasaportes, ampliando los horarios del registro civil y obviamente la posibilidad del ciudadano de obtener nuevos turnos en el turnero de la provincia. Vamos a atender desde las 7 y media de la mañana hasta las 18 horas, tanto en Santa Fe como en la sede central de Rosario. ¿Habrá algún operativo especial en cuanto a las elecciones para entrega de DNI? Nosotros estamos entregando DNI, si vamos a estar entregando los DNI que lleguen al registro civil, vamos a informar oportunamente ahora los horarios y días en los que vamos a hacer entrega de esos documentos. Bueno, la verdad es que estamos contentos porque creemos que es una buena noticia para la gente. Nosotros, cuando ustedes venían el año pasado, hablábamos de la falta de personal. Hoy con la reincorporación del personal podemos no solamente sostener los servicios, sino que también ampliarlos. De hecho, estamos en este turnero nuevo hasta las 6 de la tarde, un gran esfuerzo que realiza el personal del registro civil, a quien le agradecemos porque realmente hace un esfuerzo muy grande para poder hacerlo. Es una modalidad que ya estamos implementando como una especie de implementación provisoria para ver cómo funcionaba y realmente ha dado un buen resultado. Con lo cual, la gente que quizás trabaja a la mañana, ahora tiene esta posibilidad también de tramitarlo a la tarde y entendemos que le generamos mayores posibilidades, además de que queremos mejorar la cantidad de turnos, porque es una demanda y este turnero lo que posibilita justamente es ampliar la cantidad de trámites que realizamos por día. Por eso creemos que es una buena noticia, que la gente se pueda y puede ingresar a la página web, que es www.santafe.gov.ar barra turnos, la página habitual. Y ahí nosotros vamos a ir dosificando los turnos con una estrategia también para que los turnos no sean absorbidos rápidamente, sino que puedan, de alguna estrategia que vamos a implementar, puedan tenerlo casi todos los días, algunos turnos, como para poder aprovecharlo y de esa manera resolver las urgencias. Quiero hacer especial hincapié en eso, ya lo hemos hecho en una oportunidad anterior, les pido a los ciudadanos que ya han hecho uso del turno o que vinieron en forma excepcional por una urgencia y demás, que por favor que se tomen la molestia de ingresar a la web y cancelar el trámite a través del mail que reciben ellos en sus casillas personales. Además, se anunció que volverán a realizarse casamientos por civil durante las fiestas, ya que los oficiales públicos fueron habilitados para concurrir a donde las parejas lleven adelante la celebración. También es otra de las grandes noticias que tenemos para darles y es que el registro civil, después de mucho tiempo, vuelve a ir a las fiestas para celebrar los matrimonios. Eso es una demanda también social, no solamente del DNI y partidas, sino también del matrimonio. En las fiestas ustedes saben que nunca suspendimos, por muy poco tiempo suspendimos los matrimonios, pero la verdad que fue un servicio que en términos generales del país, a nivel nacional, fue una de las pocas provincias que sostuvo este servicio con tanto tiempo en plena pandemia. Y nosotros hoy ya lo estamos en virtud de que se están autorizando las fiestas privadas, bueno, nosotros ya estamos ahora autorizando el servicio para poder ir al oficial público a casar al evento. Gracias. 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 Gracias.